Gracias por venir. Por favor. ¿Te imaginabas que eras parte del Club de la Casta antes de la asociación de Mireia? Bueno, si dice que la Casta iba a pagar el ajuste de este gobierno, creo que es un club que va a tener que hacer muchos más carnet, porque evidentemente este gobierno está planteando que todos los que trabajamos, los jubilados, los compañeras y compañeros que hoy están pasando la situación de no tener un trabajo, somos la Casta. Bueno, evidentemente es una reflexión que tenemos que tomar, porque el golpe es brutal, es una ofensiva muy grande. Vos hablaste de la universidad, pero es en general para todo aquel que es parte de los trabajadores. Iliana, sos referente gremial y docente de qué materia, en qué universidad. Bueno, mi facultad, Universidad de Buenos Aires, mi facultad de origen fue psicología, pero también ciclo básico común, trabajé mucho. Declaró la emergencia la UBA, cuando la UBA dice algo se le presta mucha más atención, es como que golpea muy fuerte o más fuerte algunas puertas, pero son todas las universidades nacionales las que están en esta situación. ¿Cuál es el tema, cuál es el atraso o en qué momento está el salario docente? Mira, todos nosotros somos trabajadores nacionales, dependemos del Tesoro Nacional y cobramos el mismo salario. En realidad después, en el sobre, en el bolsillo, hay alguna diferencia de acuerdo a los descuentos, pero los sueldos brutos son exactamente lo mismo. En el periodo del gobierno de mi ley, llevamos un atraso, sin contar la inflación, de junio comparado al índice de inflación, de casi un 48%. Ya se sabe que junio va a superar el de mayo, el índice de mayo, por lo tanto va a ser más del 50%. ¿50% en seis meses de atraso salarial? De diferencia entre la inflación y los aumentos que tuvimos. Y el gobierno les está dando, porque entiendo que no hay un acuerdo paritario, pero les está dando un aumento... No tenemos paritarios. No tienen paritaria. ¿Y qué aumentos se les está dando? No dicen, les damos esto o no les damos nada. ¿Eso es algo que decide el propio gobierno? No hay ninguna discusión paritaria. Nuestro reclamo es Atenar paritaria, justamente. Vos sabés que en general se piensa que los que trabajamos en la educación superior, como es educación superior, tenemos los mejores salarios de la docencia. Sabemos que todos los docentes de la Argentina, de todos los niveles, tenemos salarios muy malos. Sin embargo, el nuestro, yo acá traje un cuadrito, es el más bajo de todos. ¿Cuánto gana un docente universitario ni bien ingresa a trabajar? El salario sobre el cual se discute o se tendría que discutir la paritaria, que es el salario, nosotros lo llamamos cargo testigo, que sería como el que se corresponde a un maestro de grado, de dedicación, de un tiempo, o sea, una jornada simple. Nosotros estamos ganando 280 mil pesos bruto. ¿280 mil? 280 mil pesos bruto. ¿Sabés lo que está pasando en las universidades? En la UBA, pero en todas las universidades. Los docentes están renunciando, se están yendo a trabajar o a otros niveles de la docencia, porque se gana más, o directamente a otro ámbito que tiene que ver con su profesión. Es decir, imposible pensar en calidad educativa universitaria con este nivel de maltrato hacia los y las docentes. Completamente, y los compañeros no docentes están en la misma situación nuestra. ¿Los no docentes son los que garantizan que funcione correctamente la universidad? Cuando no hay no docentes no se puede trabajar directamente, es desde el que abre hasta el que te entrega un acta con los nombres de los estudiantes. Aparte, todo un montón de trabajo de estructura administrativa, podríamos decir. ¿Cuántos laburos tiene un docente universitario hoy para poder llegar a más o menos... Bueno, mira, nosotros trabajamos con diferentes dedicaciones. La dedicación máxima, que se llama exclusiva, en realidad tendrías que trabajar solamente dedicado a eso. Por eso se llama exclusiva, retención de título. Se permite, aparte de la exclusiva, una simple, que es la menor, que equivale a 10 horas de trabajo semanal. La semi-exclusiva es 20, que es esta del cargo testigo que yo te mencionaba anteriormente, que es equiparable al maestro de jornada simple. Y muchos trabajan o trabajamos cuatro jornadas simples, o se trabaja una exclusiva, o dos semis, o lo máximo, que es una exclusiva y una simple. Sería el equivalente a cinco simples, no sé si te mareas. Sí, no, pero está bien, es para entender un poco, porque además eso te lleva... Todo un día de trabajo. Que además tenés que preparar las clases, tenés que estudiar y... Por supuesto, vos el trabajo... Y entender además las distintas dinámicas que tiene un conjunto de estudiantes. Primero, hay un perfeccionamiento necesario para poder transmitir después la enseñanza. Pero además en las universidades, no solamente hacemos docencia, se hace extensión y se hace investigación. Extensión es poner al servicio de la comunidad lo que es justamente se aprende, se enseña o se investiga. Y por lo tanto, todo el tiempo estás, además de los trabajos de estudiantes, la preparación de una clase, la preparación de una materia, la elaboración de contenidos y de exámenes, las correcciones. Se trabaja todo el día, no es que entras a trabajar en el momento que abrís la puerta del aula y salís. En absoluto es así. Ylena, siento un déjà vu, porque hace muy poco hicimos esta pregunta. ¿Qué puede pasar con el segundo semestre en las universidades nacionales? Mirá, nosotros ya estamos discutiendo, justamente ayer tuvimos un plenario de Conado Histórica y estamos discutiendo que en el segundo cuatrimestre, que empieza en agosto, hay diferencias de acuerdo a las universidades, pero entre principio y mitad de agosto va a estar afectado. Va a estar afectado con medidas de fuerza. Medidas de fuerza que iremos evaluando y por eso planteamos que si no hay una recuperación del salario, y una recuperación del salario tiene que ver con este índice, este porcentaje que yo te decía, de un 50%, no vamos a poder seguir trabajando. No podemos dejar que compañeras y compañeros vayan renunciando. No podemos seguir estando diciendo no nos podemos sostener nosotros ni nuestras familias. Sin docentes no hay universidad. Y sin no docentes tampoco. Y sin no docentes tampoco. Amplío todo el planteo a los compañeros no docentes, por supuesto. Hoy pude conversar con Moriñigo, es el titular del SIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, es rector de la Universidad de San Luis. Sí. En general uno imagina que las autoridades de una universidad frente a un paro docente tienen alguna preocupación. La relación es la discusión de los sindicatos con el gobierno nacional eventualmente. Pero lo vi muy preocupado de las autoridades nacionales. Ellos ya resolvieron el tema de los costos de funcionamiento, del presupuesto de funcionamiento. Sí, relativamente. O sea, lograron una conquista, que la verdad que era lo que correspondía, de 270%, pero sobre funcionamiento. Que es una parte que no llega al 9% del presupuesto total. Pero todavía no lo cobraron todas las universidades. Están cobrándolo en cuotas muchas o la mayoría de las universidades de las provincias. Que recordemos, ese era el reclamo que gestó la movilización del 23 de abril. Ese y el reclamo de aumento salarial. El aumento salarial quedó pendiente. Exactamente. Y es lo que está ocurriendo ahora, esto se anticipó. Acá hay una pregunta, Iliana, que es, se ha construido durante mucho tiempo cierta mirada estigmatizante respecto de los reclamos docentes. Te quiero preguntar si sentís que hay el mismo acompañamiento que hubo de las universidades en ese momento que sí puede estar frente al reclamo de salario docente que se viene ahora. Espero que esté. Debería estar. La UBA acaba de plantear la emergencia por el aumento de salarios. Por lo tanto, y como vos bien decís, todos los rectores tienen una preocupación porque quieren las universidades abiertas. Y saben, abiertas en funcionamiento, saben que si no hay aumento salarial, el segundo cuatrimestre va a estar afectado. Nosotros venimos planteando desde AGDUBA, nuestro sindicato, que tenemos que ir a una paralización. Pero por eso planteamos, paritaria ya, aumento salarial, y entonces vamos a poder trabajar como corresponde, con el salario que corresponde. Y te agrego algo, las jubiladas y jubilados del sistema universitario son los únicos que están afectados porque siguen con una actualización trimestral. O sea, a diferencia de lo que ahora tienen la actualización, todos los jubilados están totalmente golpeados en su haber jubilatorio, producto de un ajuste feroz que está desarrollando este gobierno. Pero el docente o la docente, que fue docente universitario o pre-universitario, recién se lo actualizan cada tres meses en este contexto inflacionario. Y el otro grave problema son la cantidad de compañeras y compañeros que trabajan llamado ad honorem, un nombre incorrecto, porque no hay ningún honor en trabajar sin poder cobrar salario. Y Liana, se me ocurre preguntarte, si no se estuviera discutiendo en las universidades por los presupuestos para el funcionamiento, si no se estuviera discutiendo siempre en crisis y en emergencia el salario docente, ¿qué te gustaría estar discutiendo como sindicato respecto a la universidad? Bueno, muchísimas cosas. En primer lugar, como sindicato, las condiciones de trabajo. Todo lo que tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo. Hoy hay muchos debates para hacer, para poder actualizar de alguna forma, por las necesidades que hay, la informática y todo, lo que tenga que ver con los contenidos en el aula y cómo podemos utilizar muchas herramientas para poder jerarquizar más la tarea, facilitar incluso la tarea. ¿Y las tecnologías y la educación universitaria? Por supuesto, todo eso sería muy importante poder estudiarlo. Mirá que cosas interesantes se deberían estar discutiendo. Dedicarnos a eso. Sin embargo, todo el tiempo estamos atrás del salario. ¿Te imaginas que con 280 mil pesos, seguro que vamos a seguir peleando por el salario y dejando otras cosas que son muy importantes para seguir trabajándolas, viéndolas, comprendiéndolas o discutiéndolas entre nosotros? Martín Granosky tiene pregunta. Martín. Bueno, Ileana, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo supongo que si el presidente Milley, cuando era candidato, sacó el 56% de los votos en ballotage, una buena cantidad de docentes y del estudiantado universitario, incluso de la UBA, tiene que haber votado Milley. Seguro. ¿Cómo se discute hoy eso, ante esta realidad? Hay un choque, digo, hay un choque de una realidad con la otra, del voto con la ilusión, de la ilusión con los bajos salarios. ¿Cómo es eso? Yo creo que la respuesta se vio muy claramente el 23 de abril. El 23 de abril salieron todos los docentes, todos los estudiantes de todas las universidades. Fuimos más de un millón de personas en la calle. Y muchos de esos estudiantes, y también seguramente docentes, lo habían votado. Pero no lo votaron para perder el banco que estaban ocupando, no lo votaron para perder al docente, o ese docente, porque a nosotros nos gusta lo que hacemos. Estudiamos una profesión, tenemos un título universitario, muchas veces también de posgrado, y por lo tanto despedirnos de esa tarea, de esa labor que tanto nos hemos formado, es doloroso. Entonces, tampoco un docente que lo haya votado, lo votó para decir, tengo que dejar este trabajo, porque no me está alcanzando. Iliana, muchas gracias por estar acá, por haber venido. Por favor, gracias a ustedes. Y tristemente bienvenida al Club de la Casta. Bueno, sí, me llevo el carnet. Sí, por supuesto. Gracias. Vamos a seguir el tema desde ya. Hasta luego.